Como el de octubre, tan cargado de historia, sobre todo para nuestra provincia de Granma, ya veíamos esta cápsula dedicada al Padre de la Patria, que nació aquí en esta ciudad, Monumento Nacional. No podía faltar una institución que además atesora su estatua en cera. Único de su tipo en Cuba, el Museo de Cera de Bayamo, con su directora Ismari López Coma, la bienvenida. Y también con su nueva especialista en comunicación, Elceli González, bienvenida también. Gracias. Que a partir de pronto ya va a estar con nosotros toda la semana. Quisiera entonces con la bienvenida que Ismari nos cuente sobre lo que está pasando en este momento con el Museo de Cera, sabiendo que ha habido que hacer algunos ajustes por la situación energética que atraviesa el país. Asimismo, Alay, muy buenas tardes y gracias por la invitación. El Museo de Cera no puede estar ajeno a esta contingencia energética que se está llevando a cabo en nuestro país. Y es que justamente tuvimos que hacer reajuste de horario. Sí. Entonces, estoy dando a conocer que los lunes mantenemos el Día de Conservación. Esa va a ser nuestra conservación habitual toda la semana. Y de martes a domingo, en la mañana, vamos a estar abiertos solamente hasta las 11. Anteriormente era de 9 a 12, ahora pasamos de 9 a 11. Y los sábados en la noche, sí mantenemos el horario de 7 a 10 de la noche, toda vez que nos incorporamos en la noche de la cubanía, que habitualmente siempre se realiza en nuestra ciudad de Bayamo. Aparejado a ello, también tenemos un programa de animación sociocultural que sigue desarrollando el Museo de Cera en torno a darle divulgación a la vida y obra de los exponentes que allí atesoramos. Tal es el caso de dos actividades que se van a estar desarrollando mañana, viernes 4, en torno a divulgar la vida y obra de Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve, toda vez que se conmemora el aniversario 53 de su desaparición física. Estos espacios están dirigidos a diferentes públicos poblacionales, como es el caso del Espacio Fijo para un Príncipe Enano, dirigido a niños, y una conferencia que se va a estar desarrollando en el IPUF Francisco Vicente Aguilera, porque también tenemos la intención de llegarnos hasta las comunidades y llevar la colección del Museo de Cera hasta este tipo de institución, dándole cumplimiento al plan de acción que tenemos establecido. Que bien, Mari, me quedó una duda. ¿En las tardes van a sesionar? En las tardes no estamos abriendo. No se va a abrir por las tardes. No estamos abriendo. Solamente abrimos, repito, de martes a domingo, de 9 a 11 de la mañana. Y lo sabemos. Sabemos que es insuficiente. Eso sabemos que es insuficiente porque estamos hablando de dos horas solamente para atender a los públicos. No obstante, el museo siempre se encuentra protegido y hay un equipo de guardia, por si diera el caso de que hay una visita que llega a nuestra provincia, necesitada de llegar al Museo de Cera, pues ahí estamos para abrirle las puertas y atenderlo, como habitualmente siempre hacemos a las diferentes personas que quieran llegarse hasta allá. Qué bien, y así mismo se le abran las puertas de Celi, que va a ser el nuevo rostro del museo. Seguro. Va a ser el relevo de la comunicación en el museo. Y quisiera entonces, Celi, con la bienvenida, que nos digas qué tiempo llevas ya, porque sabemos que estás recién estrenada en este lugar. Gracias, buenas tardes, literal. Dos semanas. Dos semanas nada más llevas. Dos semanas llevo en el museo, un colectivo muy bonito. Me recibieron de forma afable. Muy, muy bonito ese colectivo. Sí. Y el trabajo que has estado haciendo, porque sabemos que en la comunicación estás llegando ahora, pero entraste por otra razón. ¿Qué estabas realizando anteriormente? Bueno, llevo 14 años, llevaba 14 años en la educación especial. Sí. Vengo de la escuela Che Guevara, en el Che Guevara. Antigua Graciela Agustí. Antigua, sí. Graciela Agustí. Y entonces ahí empezaste como especialista en el museo. Especialista en comunicación. Ah, ya, directamente llega hasta la comunicación. Ah, ya, correcto. Bueno, entonces va a estar... Tiene, discúlpeme Alain, tiene un mérito que tiene la voluntad. Sí. Y tiene el agredimiento, ¿verdad? Y en eso se va a ir perfeccionando. Los medios lo van a ir perfeccionando. Y entonces tengo entendido que vas a estar aquí todas las semanas. Todas las semanas. O vas a tener un espacio fijo en la revista para... Los martes, de preferencia. De preferencia. Vamos a estar informando todas las semanas qué va a estar sucediendo en el Museo de Cera. Perfecto. Muchas gracias, Ismar. Y también, Eseli, bienvenida. La tendremos aquí el próximo martes. Y a usted también esperamos que nunca se nos vaya de frente del televisor. Después de la pausa, seguimos recibiendo ya los últimos invitados y bien encargados de la buena cultura como la del Museo de Cera.